Música Un saludo para toda la familia Marufo, todas las parejitas que van por ahí bailando Nos vamos a complacer con otra cualquita porque siguen bailando Con este tema que dice, nos vamos desde el torneo compadre, hasta verlo Música 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 las hayan por allá, mano izquierda allá los recién casados allá están poniéndose de acuerdo todavía así es que vamos a enviarles más canciones de las grabaciones y del repertorio de todo a los más le complacemos grabaciones pasaditas en otras tierras pero la familia García no le estaban solicitando a la bestia en otras, en otras tierras de Chile es un reterrible una ingrata que por su pobre me abandó la que se da la edulatra y si el cariño no le el orgullo que he tenido es que yo no he ido a ese lugar aunque soy pobre nada les pido a nadie quiero amor cariño que en las tierras pueda mi suerte y feliz cambiar que en las tierras aunque jamás la vuelva a encontrar y si algún día vuelvo a mi tierra y por mi gracia la vuelvo a ver la ignoraré como la cualquiera ya que el cariño me olvidaré Para mi suerte, para mi suerte infeliz tambiado Y de mi luz, donde jamás me vuelva a encontrar Dice a donde vuelvo a mi tierra Y por desgracia la vuelvo a ver La ignorare, como otra cualquiera Que el cariño me olvida Que el cariño me olvida Al centro de la pista Y a las parejitas, si se encuentran en el centro A ver si nos permite por ahí tantito La pista para dar inicio Con lo que va a ser el primer bus para los mandos Y a las parejitas, si se encuentran en el centro Y a las parejitas, si se encuentran en el centro Y a las parejitas, si se encuentran en el centro Y a las parejitas, si se encuentran en el centro Y a las parejitas, si se encuentran en el centro Y a las parejitas, si se encuentran en el centro parece que ya está todo visto las damitas, las espaldas, las espaldas de los novios, de la novia a ver donde está el nombre, no se me vaya las espaldas del padrino a la cuenta de tres sale y dice a la una y es a las dos y es a las tres felicidades los cables que están acá fallando un poco, las gente que están por acá sobre la barda también, recargados ya estoy un poco cansado, me sedito, me sedito me sedito, me sedito, me sedito, me sedito me sedito, me sedito, me sedito, me sedito ahorita viene la roda ya está sobre eso avanzamos pues, le complazamos al Panchito y al Saúl que están por acá entre dos de esa cámara izquierda el señor Lucio Murciaga que anda ahí de por el llano saludos a la gente, decíamos, de San Luis, Missouri y los que nos acompañan desde por allá de la Unión Americana bienvenidos, sean todos y cada uno de ustedes ándale pues, avanzamos de la dramación que se llama Tronos sin Reina del hace como 10 años más o menos, esto dice Tronos sin Reina Tronos sin Reina Y ahora vi hasta donde has bajado Te pudiste quedar para siempre Pero no supiste aprovechar Tu control te quedó muy grande Y muy poco te dura enredado Te viste cuando eres caída Se vive como en un sueño atrás De la nada te fuiste hasta arriba Y de arriba te viste a la nada Y si hay otra vuelvas a ser reina De conmigo mierda de las esperanzas Ese trono que me ha descubierto Actualmente ha grabado la cárcel Y si ahora me despido sufrir Sé muy bien que me voy a encontrar Otra reina que venga a llorar Ese trono que hoy día tú dejaste Y me des tu cariño y tu amor Para que un día yo pueda olvidarte Te creíste que aquí en esta vida Y de la nada te fuiste hasta arriba Y de arriba volviste a la nada Y si ahora me vuelvas a ser reina Y a conmigo mierda de las esperanzas Y me dejaste ser reina Y de arriba volviste a la nada Y de arriba volviste a la nada Y... ¿Te gusta el doctor? una miuda a tu de nace y me ves un terino interlúd para que un día yo pueda un día y me ahí ahí se llama en el domingo y feria por ahí que nos estábamos invitando las grabaciones entonces tenemos la barça que viene por allá de la unión americana un saludo muy especial en esta noche ahorita les comprasemos los dos ahorita nos la aventamos antes se la cantamos la de los tigres la de los tigres ahorita se la cantamos ahorita la de los tigres la de los tigres fueron Marrupo familia Marrupo de aquí de Sanfe saludos ahorita le cantamos el mar gracias bueno amigos queremos comunicarles una sorpresa muy grande de los señores que hay que quitarse el sombrero para poder estar con él una sorpresa para todos ustedes la recibamos con un fuerte aplauso al señor toda una trayectoria toda una leyenda el señor los Pepe Pepe, 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 Hernández a ver no Pepe venga si che Gracias, buenas noches, buenas noches. Con pérdete pasión, te envejo mi canción. Yo recuerdo temprano, yo recuerdo de mí, de aquel inmenso amor. No olvides corazón, lo que te quise yo. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, te hace mi bendición. Y el tiempo pasará, y no olvidará, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvides corazón, lo que te quise yo. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, serás mi bendición. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. No olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. Cuando ella se dio cuenta, no me despecho, te casó. Iba saliendo seguida, mi amigo me dejó. Yo quería al amor, o al amor quería vivir. Yo quería al amor, o al amor quería vivir. Yo quería seguir amando. Yo quería al amor, o al amor quería vivir. Yo quería seguir los pasos por última vez. Yo quería al amor, o al amor quería vivir. Yo quería al amor, o al amor quería vivir. Yo quería al amor, o al amor quería vivir. Yo quería al amor. Yo quería al amor. Yo quería que yo, ¿eh? Y rájale, Pedrito, rájale ¡Abre el teque! Y rájale, Pedrito, rájale Pedrito, rájale Pedrito, rájale Pedrito, rájale ¡Gracias! 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 Y seguimos abrazando con más canciones como tenemos allí Y especialmente con todas las rosas bonitas por acá la gente que nos está pidiendo canciones Dígame, primo El corridazo del memorándum Se llama el de Alejandro Vázquez Ahorita se lo tocamos, ya tenemos algunas peticiones Ahí, mientras tanto, déjame seguir enviándonos abrazados Ahí están las rosas que están bailando Ahí para que sigan disfrutando en esta noche, mi chubi Que suene ese sacumorute A ritmo de zapateadito bonito ¡Bum! Los mejorales del mesquite ¡Gracias! 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 ¡Aquí es el lúdulo para las vallas! 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 ¡Aquí es el lúdulo! ¡Aquí es el lúdulo para las vallas! ¡Aquí es el lúdulo para las vallas!